Bienvenidos a un nuevo vídeo donde voy a hablar de resistencias. Las resistencias son unos componentes electrónicos que nos sirven para realizar circuitos y para dar la electricidad necesaria en cada una de las partes de esos circuitos. Lo que os voy a presentar hoy es toda la cantidad de resistencias que nos podemos encontrar de forma habitual en el mercado y además vamos a hablar de cada uno de los componentes y cómo están fabricadas pero para ello es clave que sepamos la fórmula de la resistencia a través de la resistividad quiere decir la resistencia es igual a la resistividad que es un valor constante para cada uno de los materiales por la longitud partido de la sección. Si eso lo entendemos vamos a ver claro que la resistencia va a depender de esa longitud del conductor que tenga y de la resistividad de ese material. En este vídeo primero hablaremos de resistencias de carbono tanto las macizas como las que son a través de una película que hace espiras en un macizo de cerámica y posteriormente hablaremos de las resistencias variables de los potenciómetros y de las resistencias especiales. Vamos con cada uno de los tipos. Vamos a comenzar con las resistencias de carbón. Antes de comenzar a detallar cada una de las cualidades de estas resistencias voy a hablar de las potencias de las mismas. Dependiendo de la sección que tienen y de la longitud que tienen estas resistencias me pueden aguantar una potencia u otra. Tengo resistencias de un octavo, de un cuarto, de un medio, de uno y de dos vatios pero dependiendo un poco de la longitud que tienen esto me puede definir o os puede ayudar a saber cuánta potencia aguantan. Esto es tensión por intensidad. Si me acerco a cámara tengo esta resistencia azul que es la de un tercio de vatio. Luego tengo esta que ya está protegida cerámicamente que es de medio vatio. Luego tengo esta que es de un vatio y esta que es más fuerte que es la de dos vatios. Y ahora podemos ver la comparativa de todos los tamaños para que veáis la diferencia de potencia en el tamaño de cada una de las resistencias. De los dos tipos de resistencias de carbón que tengo voy a hablar ahora de las de carbón prensado. Esto es un cilindro de carbón que en principio dependiendo de la sección que tiene y dependiendo de la longitud me va a dar una resistencia u otra. Y esa longitud está con dos contactos en los extremos. Son un peor tipo de resistencias, tienen tolerancias hasta el 20% quiere decir tengo mucho margen de error y entre las ventajas que tiene es que tiene gran soporte de las sobrecargas. ¿Por qué? Porque directamente tienes mucha sección y también son sensibles a la humedad que es otra desventaja. Si pasamos a hablar de las de película de carbón lo que voy a tener es dos capuchones en los extremos que me soportan un cilindro y este cilindro es de material vitreo, una cerámica. Entonces lo que voy a hacer es una hélice de material de carbón que dependiendo un poco de la anchura y dependiendo del espesor que tiene esta hélice pues me va a dar una sección. Sección por la longitud que tengo de toda la espira pues me va a dar la resistencia de este tipo de resistencias. Esto me da resistencias que son estables en el tiempo, que tienen buena tolerancia, quiere decir puedo llegar hasta un 2 o un 5% de error de forma fácil, pero pocas resistencias sobrecargas sencillamente porque las pocas micras que tengo con la anchura, quiere decir la sección de ese conductor, pues es muy pequeño y una sobrecarga la puede quemar. Podemos ver una resistencia que en principio tienen carbono dentro y este carbono lo vamos a ver descomponiéndola. Si ahora miramos al detalle esta resistencia lo que tenemos son estos dos conductores que estaban aislados con un aislante que acabo de quitar y estos dos conductores tienen dentro esta espira negra. Esta espira negra es una espira de carbono. Lo que hace es dar vueltas y dar unas espiras para darle una longitud y esa longitud es la longitud que se va a multiplicar por la resistividad y se va a dividir entre la sección efectiva que tiene cada una de estas vueltas. Esto es lo que le va a dar los valores en ohmios de cada una de las resistencias. Si comparamos las dos resistencias vemos que esta es la de 470 ohmios y esta es la de 3.300. Esta tiene menos vueltas con lo cual tiene menos longitud y esta tiene más vueltas con lo cual tiene más longitud. Cuanta más longitud tenga y más estrecho sea el espesor tendrá mayor resistencia y en este caso pues cuanto menos vueltas pues menos resistencia y por eso una es pues casi esta tiene diez veces más de resistencia que esta otra. Si partimos una resistencia me voy a encontrar un núcleo cerámico blanco que es este que tenemos en la figura y luego las espiras negras que tienen unas pocas micras de espesor. Los colores de las resistencias en estas lo vamos a ver según este orden quiere decir dejando siempre lo que es la tolerancia en este lado vale si empezamos en este lado esta resistencia sería el color rojo morado rojo vale entonces esto lo multiplicaríamos en la tabla según las unidades las decenas y luego por el multiplicador y luego esta sería la tolerancia que el color dorado sería un más menos 5%. Acabo de comentar todas estas resistencias de carbón que son fijas quiere decir es una resistencia que siempre tiene lo mismo y ahora voy a pasar a las resistencias variables las primeras variables son las resistencias ajustables que realmente se ajustan con un destornillador girándolo y dejándolo en el valor deseado entre todo el rango que tiene esa resistencia. Estas resistencias varían la resistencia varían la longitud que tengo dentro de carbono según como gire el tornillo entonces si esta resistencia la giro me va a dar un valor u otro valor de resistencia según el giro que tiene de del destornillador con lo cual puedo ajustar exactamente el valor que necesito para cada uno de los circuitos y las otras son los potenciómetros los potenciómetros es de la misma forma lo que pasa es que normalmente están acoplados a un mando quiere decir cualquier volumen de altavoz o de cualquier dispositivo de sonido ajustando mucha o poca resistencia dejo pasar más electricidad a los altavoces y suenan más o menos o cambio cualquiera de las propiedades del ecualizador. Lo importante de esto es saber cómo se comportan internamente tengo dos circuitos y unos contactos que en este caso los he pintado de amarillo y esos contactos dependiendo de dónde toquen en los en las dos pistas que tienen la tapa pues me van a dar que tiene poca resistencia o mucha resistencia dependiendo de la longitud de el material que deje como resistente si deja poco material pues tendrá poca resistencia y si deja mucho material si tiene que dar toda la vuelta pues en principio será una resistencia muy alta vamos a ver ahora lo que es un potenciómetro el potenciómetro es una resistencia variable que lo que hace es que cuando yo giro una ruleta me va a cambiar la resistencia con lo cual pasará más o menos intensidad al circuito si este potenciómetro lo abrimos para ver un poco voy a quitarle la parte de atrás que la tengo ya preabierta vale pues vemos lo primero que si giro la parte interna tengo dos piezas estos tres va a ser uno de los puntos de contacto y este va a ser el punto de contacto central para entenderlo bien vamos a ver la tapa donde vamos a ver el carbón esta es la tapa vemos los tres conductores que van a la etapa exterior y este es el que va a la etapa central quiere decir si este es el conductor vamos a llamarlo de referencia en el momento en que se cortó el circuito está con esta en esta pata lo que me va a tener de resistencia es esto viene por aquí cortocircuita uno con otro con lo cual sería esta parte la que da esa resistencia pero si por ejemplo giro el mando exterior y lo colocó por aquí cuando tiene que llegar resistencia aquí lo que me va a hacer es viene la electricidad por aquí viene la electricidad por aquí pasa por aquí y tiene toda esta parte toda esta parte de resistencia con lo cual si aquí tiene resistencia cero aquí tendrá el máximo de resistencia quiere decir si yo lo giro hasta el tope en esta patilla pues tendré toda la resistencia para llegar aquí y si lo giro el mando para que llegue aquí tendré todo en absolutamente nada de resistencia que pase por aquí las resistencias especiales la primera que voy a nombrar es la que depende de la luz si tiene mucha luz tiene poca resistencia y si tiene poca luz tiene mucha resistencia y es lo que nos vale para interruptores crepusculares que son los interruptores que cuando se apagan las luces o cuando se hace de noche de repente lucen si vamos a las resistencias denominadas ldr son resistencias que varían según la luz que reciben quiere decir tienen estas espiras en forma de zig zag y cuando reciben luz da una resistencia y cuando no recibe luz quiere decir si las ocultamos da otra resistencia entonces son para interruptores crepusculares y otros circuitos que son bastante útiles para la automatización y luego tenemos las resistencias especiales que son dependientes de la temperatura hablamos de las ntc o de las ptc dependiendo del coeficiente positivo o negativo de la temperatura que te dan estas resistencias en principio el símbolo lo tenemos aquí y son unas resistencias un poco pequeñitas si voy a los termistores los termistores pues son más pequeños que lo que acabamos de ver no es más que esto y son resistencias que depende un poco de su configuración pues pueden ser ntcs o pueden ser ptcs lo que me va a hacer esto es cambiar la resistencia que dan con la temperatura si tengo una zona más caliente si por ejemplo tengo el dedo pues esa zona va a ser más caliente con lo cual me va a variar la temperatura y dependiendo de su tipo de configuración pues me dará un valor u otro que variará según esa temperatura que recibe y ahora retocó la imagen para dejarla con colores y que podéis repasar con ella os dejaré la imagen en la descripción espero que todo esto os haya servido para ver de forma global y de forma profunda cada uno de los tipos de resistencias ahora cuando os metáis en vuestros proyectos de electrónica sabréis un poco que elegir según la potencia según el tipo de resistencia y según las tolerancias que sepáis un poco cómo están constituidas internamente y que sepáis esos tipos de resistencias variables y esos tipos de resistencias especiales que usaremos para realizar cualquiera de los circuitos de las prácticas espero que hayáis aprendido y que nos veamos en el siguiente vídeo